Bienvenidos a la semana del terror, en la cual os cuento esta historia de terror, o no, la semana antes del Halloween. Sé que algunas estaréis echando de menos el icónico micrófono, pero es que he tenido algunos problemas técnicos. Mi ordenador ha tenido que ir a reparación durante dos o tres semanas, cosa que es bastante trágico. Lo que pasa es que el teclado empezó a estropearse letra a letra, llegando incluso a estropearse en la barra del espacio. Entonces no podía ni escribir ningún tipo de guión, ni podía editar porque edito con los shortcuts del teclado. Entonces es un poco terrorífico y un poco trágico, sobre todo teniendo en cuenta la temporalidad que tiene la semana del terror. Si por algún casual la semana del terror va un pelín tarde, es justamente por eso, porque es que he perdido dos o tres días de trabajo que no esperaba perder. Entonces, bueno, está siendo un poquito complicado todo. Y esa es la razón por la cual tampoco tengo micrófono, porque yo solía grabar con un mixer y con un micrófono dinámico, que son este tipo de micrófonos de suyo concierto, y con el ordenador que tengo ahora de sustitución, que es un ordenador del año de la polca, no hay forma de instalar ese tipo de sistema de audio. Entonces, bueno, tenemos el móvil, por suerte, así que podemos continuar grabando audio externo para estos vídeos. Aún así, espero que lo sigáis disfrutando muchísimo y poco más. En realidad, hasta aquí mi serie de catastróficas, desdichas y trágicas con mi ordenador. En fin. Por cierto, gente que quizás me sigue en Instagram ya conoce este trágico suceso, porque os lo compartí por Stories, con lo cual, si no lo sabíais, podéis seguirme por ahí, porque también cuelgo vídeos más cortitos, pero yo considero que igual de interesantes, al igual que mi cuenta de TikTok. También tengo un podcast donde resolvemos las típicas dudas que todos tenemos, como por ejemplo, ¿por qué comemos palomitas en el cine? ¿Por qué los bebés del medievo son tan feos? ¿Qué pasaría si todos arrasemos el mismo idioma? Y también he escrito el libro lleno de salseos, misterios y curiosidades de la historia del arte. Os lo dejo todo, como siempre, en el piso de abajo. Antes de empezar, quiero avisaros de que hoy trataremos algunos temas un poquito sensibles y delicados como el suicidio, la depresión, enfermedades mentales, etc. Así que si por lo que sea te puede afectar algún tema de estos, por favor, priorízate y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora sí, comenzamos. Seguro que os suena el nombre de Agatha Christie, la reina del misterio. Pero, ¿y si os digo que un día se convirtió en la mismísima protagonista de una de sus novelas de intriga? ¿Y si os digo que no fue Hércules Poirot el que resolvió el caso, sino la policía inglesa? La pregunta que todo el mundo tenía era, ¿dónde estaba la autora? ¿Y qué había pasado tras su enigmática desaparición? ¿Y cómo puede ser que esta persona haya escrito un porrón de historias de misterio, pero que la más interesante sea qué le sucedió a ella esta noche de diciembre? Me hace mucha ilusión traer esta historia al canal porque pienso que puede ser un punto de partida para abrir un debate muy interesante. Creo que os va a fascinar esta historia porque de verdad es muy interesante y muy misteriosa. Como mínimo, en mi caso, es de los episodios favoritos que he hecho para la semana del terror, aunque se vienen cositas bastante fuertes. Pero sí, creo que si tuviera que escoger uno, cosa que es complicado porque son casi como mis viejos estos guiones, estos episodios de la semana del terror, creo que sería este. Pero no lo sé, no lo sé. Es que no quiero escoger favoritos, pero realmente es una historia que me parece muy interesante. Agatha Christie es una de esas personas que no necesita presentación. Creo que casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, ha leído alguna de sus historias, tenemos alguno de sus libros o como mínimo nos suena un poquito. Es uno de esos nombres que la literatura tiene un gran protagonismo por ser una de las mejores escritoras de misterio de la historia, acompañada siempre de su personaje más conocido que era Hércules Poirot. Ha publicado 72 novelas, 66 de misterio y 6 de amor, contra todo pronóstico, 14 cuentos, varias obras de teatro y ha inspirado un montón de películas. En total ha vendido 100 millones de copias, que yo creo que al final cuando llegas a este número ya como que se deja de contar y dices más de 100 millones y chimpum, porque claro, es que no sabes hasta dónde llega esta chica. Y sus novelas han sido traducidas a más de 100 idiomas. Pero bueno, empecemos por su infancia. Nació en Inglaterra el 15 de septiembre de 1980, así que creo que es Virgo, ¿no? Y creció en el seno de una familia que no era rica, pero sí que estaba acomodada. Clase media-alta, por así decirlo. Y aunque tuviese más hermanos, había muchísima diferencia de edad entre ellos y la pequeña Ágata, que era la más joven de los tres. Así que se acostumbró a estar sola, a entretenerse sola, porque sus hermanos estaban a otras cosas y además no iba a clase, no iba a colegios, sino que fue educada en casa. Hacía lo que se conoce así como homeschool. Y yo pienso que quizás por eso llegó a tener esta imaginación tan extraordinaria que la llevó a plasmar misteriosas historias en el papel. Por cierto, como curiosidad, su madre no quería que aprendiese a leer hasta que tuviese una cierta edad determinada, creo que eran los ocho años. Y como ella tenía esa curiosidad de saber qué decían los libros, Ágata se enseñó a sí misma a leer. Nos parece fuerte todo esto. Entonces muchas veces veías a Ágata que estaba sola leyendo con su libro tranquilamente. Eso no significa que no le gustase estar con otras personas, para nada. Aunque no le molaban las aglomeraciones de gente, quiero decir, same, o sea, la entiendo perfectamente, le gustaba mucho conocer a gente, charlar, ir a pequeñas fiestas, etc. Durante su infancia y su adolescencia también se acostumbró a viajar porque su madre estaba bastante enferma y en vez de quedarse en Inglaterra, que era una zona bastante fría y bastante húmeda que agravaba los síntomas de su madre, se iba moviendo por lugares más cálidos y secos como Egipto, España, Sudáfrica, Hawái... De hecho, ella, junto a su futuro marido, spoiler, se casa, fueron unos de los primeros británicos de la historia en surfear de pie. Es que imaginaos a Ágata surfeando. Maravillosa, es que fan. Bueno, como os he spoileado, cuando tiene entre 23 y 24 años conoce a Archie. Un oficial de militar guapísimo, si me lo permitís. Perdón, Ágata, pero es que si así quiere decir quién es guapo es guapo y punto. Y además se ve que también era un hombre muy carismático, muy simpático, muy divertido... Porque me estoy enamorando de un hombre que lleva muertos 60 años. En fin, que era majísimo, quizás incluso demasiado, ya veréis. Bueno, de hecho, la madre de la escritora ya se olía algo. Porque ya le advirtió a Ágata diciendo que Archie no tenía pinta de ser la pareja más fiel del mundo. Pero no me quiero avanzar, simplemente acordaos de esto. Sea como fuere, Ágata y Archie se enamoran y en Nochebuena de 1914 se casan. Y aquí es donde Ágata se convierte realmente en Ágata Christie. Porque, curiosamente, este famosísimo apellido que todo el mundo relaciona con ella era en realidad de él. Ella realmente se llamaba Ágata Clarissa Miller. Él era Archie Valtrist. Oye, amor, que yo se me pongo a llorar. Pensé que me moría. Que parecía que te había dado un infarto o algo. Pensé que me moría. ¿Estás bien o no? No. Cuando viste la puerta estabas... Pensé que te estaba dando un infarto. Me ha costado mucho coger a él. Y yo veo... Creo que he notado. Es que me daba un tirón en la barbilla y no se me volvía a colocar. Bueno, volviendo al tema... Su relación era un poquito complicada porque, como he dicho, él era militar y estábamos a principios del siglo XX, es decir, Primera Guerra Mundial. Así que durante bastante tiempo esta pareja estuvo separada. Ágata decidió hacer de enfermera voluntaria durante la guerra y vio tragedias inimaginables. Pero, y aunque suena un poco morboso, para ella fue algo casi... A ver, no lo quiero decir así. Mejor dicho que pudo sacarle el mejor partido a la mierda que tuvo que ver. Mejor, mejor. No sé. Yo creo que no. Bueno, os explico y así me entenderéis. Una de las características que tienen los libros de Ágata son esas descripciones casi fotográficas. Y el hecho de haber estado en un hospital de la guerra con militares y personas heridas es lo que le permitió realmente conseguir esas descripciones tan logradas. Porque básicamente las curó, las vivió, las experimentó, etc. Lo digo para eso si queréis separar siempre al artista de la obra. Un beso. O es que eso solo sirve con hombres machistas. Con Ágata Cristi no. Pasó dos años pluriempleada porque era enfermera pero también iba escribiendo sus cosillas. En el año 1916 publicó su primera novela que seguro que os suena, El misterioso caso de Stiles. Y la verdad la forma en la que consiguió publicarlo es súper curiosa así que os la quiero explicar. Su hermana siempre le decía que sí, que sí, que Ágata escribía mucho pero que no conseguía escribir cosas largas que captaran la atención durante tanto tiempo. Porque hasta ese momento la autora se había dedicado mayoritariamente a cosas y a relatos más cortitos. Así que para callarle un poquito la boquita empezó a escribir justamente este libro. Que al principio fue rechazado por muchísimas editoriales, que me gustaría saber dónde están estas editoriales ahora. Hasta que finalmente se lo aceptaron y nos abrieron las puertas de sus relatos a todo el resto. Además en este momento también tuvo su primera y única hija, a la que llamó Rosalind. Y paralelamente su éxito como autora solo iba a más y a más y a más. Pero aunque parecía que su vida tanto personal como profesional estaba yendo bastante bien, ella lo estaba pasando un poquito regú. Sentía una profunda tristeza que yo creo que hoy en día la podríamos etiquetar como depresión severa. Pero no soy psicóloga así que no os toméis muy en serio esto, porfa. Y además estas emociones todavía se agravaron más con la muerte de su madre. Que le provocó que dejase de escribir, que tuviese un bloqueo creativo. Y que no solo no fuese capaz de inventar más historias, sino que fuese incapaz de continuar una que ya tenía empezada. Que era El misterio del tren azul. Y muchos diréis, no, pero esta historia se ha publicado, el libro está completo. Ya veréis por qué. Tengo ganas de explicaros eso. Yo personalmente es un libro que nunca lo había escuchado. Pero si os lo habéis leído o os lo estáis leyendo, pues ya lo sabéis. Me pregunto si quizás notáis como esa sensación de melancolía y tristeza a través de sus páginas. Al igual que se reflejaba pues esta experiencia de enfermera en las descripciones, pues lo mismo aquí, pero con su tristeza. No sé si se nota. No lo sé, me lo tendré que leer para descubrirlo. Llega la famosísima noche del 3 de diciembre de 1926. Agatha, como cada noche, metió a Rosalind, que ahora tenía 7 años, en su cama y la currucó bien. Esperó sentada en la oscuridad de su salón. Y cuando se aseguró que la niña ya estaba dormida, cogió una maleta que ya tenía preparada, se subió al coche y desapareció. Antes de que os preocupéis, Rosalind no se quedó totalmente sola en casa con 7 años. O sea, Agatha tenía trabajadoras domésticas que se cuidaron de ella. Amanece y esa misma mañana se encuentra el coche de Agatha Christie en la cuneta de un camino a media hora de su casa. Cosa que ya de por sí es raro, pero todavía era más extraño que los faros siguiesen encendidos, que la ventanilla estuviese bajada y que en el sillón de detrás se encontrase su abrigo de piel. Un abrigo que era como algo muy icónico suyo, como muy identitario de la autora. Y un abrigo que sería muy necesario en pleno diciembre inglés. Así que eso hizo saltar todas las alarmas. Cuando investigaron un poquito más que había dentro del coche, encontraron pues el maletín, también un permiso de conducir que estaba caducado y sobre todo, y esto es lo más llamativo, una botellita etiquetada como plomo venenoso y opio. No apunta muy bien la situación. ¿Había desaparecido? ¿Había huido de algo tenebroso? ¿Había muerto? ¿La habían secuestrado? ¿Se había quitado la vida? ¿O quizás la habían matado? Todas estas preguntas y todas estas hipótesis empezaron a revolotear por las cabezas de la gente. Encima, las teorías se avivaron más porque el coche no había descarrilado en una zona random de Berkishire, sino que lo hizo al lado de un manantial apodado Silent Pool, la piscina silenciosa. Que si veis fotos veréis que es absolutamente preciosa, o sea, deseo bañarme allí algún día. O sea, mirad, es que parece un cuento, parece sacado de un cuadro perrafaelita, me recuerda muchísimo al río de Ofelia de Miléis. Pero tiene un montón de leyendas, desapariciones, muertes y misterios alrededor de ella, tanto como para ser etiquetado el manantial más embrujado de Inglaterra. Se ve que muchas personas, especialmente niños, se han ahogado allí sin ningún tipo de explicación. Entonces, yo ya no sé si me quiero bañar con tantas ganas como antes, pero bueno, es que es precioso, la verdad. Pero claro, cuando la gente vio que el coche de Agatha Christie estaba tan cerca de The Silent Pool, dijeron... Agatha enseguida empezó a llenar los titulares de un montón de periódicos, incluso la portada del New York Times, y salieron un montón de noticias diciendo que la autora se había convertido en una de las protagonistas de sus historias de misterio. Inglaterra y sus seguidores más acérrimos estaban conmocionados. Empezaron la investigación, pero a los tres días la pararon en seco. Y es que de golpe, el cuñado de Agatha recibió una carta de la autora, donde mencionaba que se iba unos días a Yorkshire a un spa para conseguir descanso y tratamiento. Así que la policía, pues lo dicho, paró en seco la investigación. Pero empezaron a sospechar que quizás esa carta era falsa, porque además Yorkshire está a más de cuatro horas en coche desde donde se encontró el coche de Agatha. Quiero decir, ¿fue andando y sin chaqueta a Yorkshire o cómo va la cosa? Además, el sello era de Londres. Eso quiere decir que de alguna forma, Agatha tiene el accidente de coche o lo deja aparcadito en una cuneta. De allí llega, no sabemos cómo, a una estación suponemos que para ir a Londres, desaparece y envía esa carta diciendo que se va a Yorkshire. Es raro, ¿no todo esto? Así que reabrieron el caso de forma casi inmediata. Hay que decir que Agatha dejó más cartas antes de irse, pero enseguida hablaremos sobre eso. La investigación, la verdad es que fue una cosa bastante multitudinaria teniendo en cuenta la época. No solo había una recompensa de 100 libras, que serían 6.000 libras hoy en día, sino que se involucraron todas las autoridades, eso quiere decir detectives, investigadores, más de mil policías. Sino que además unas 100.000, 15.000 personas se prestaron voluntarias para ayudar en la búsqueda de Agatha Christie. Incluso en esta investigación, para que veáis el nivel, fue como una de las primeras veces que se usaron aviones para intentar encontrar a una persona. Que es que incluso se llegó a recurrir a los espíritus de la zona. Como había desaparecido tan cerca de The Silent Pool, mucha gente creía que por ahí había fantasmas, espíritus y movidas de estas. Así que un grupito de personas se unió para hacer su sesión de espiritismo para pedir ayuda, a ver si así conseguían encontrarla. Los periódicos decían, un grupito de espiritistas visitó Newland Corner el sábado por la noche y celebró una sesión de espiritismo junto a los arbustos donde se encontró el coche abandonado de la novelista. Se entiende que el medio me expresó la opinión de que la señorita Christie había sido víctima de un crimen. Chon chon. La policía la verdad es que no avanzaba absolutamente nada, ya estaba desesperada, incluso se llevó como a uno de los perros de Agatha, a ver si así seguía algún rastro o conseguían algo. Pero se ve que lo único que hizo el perrete fue gimotear, pobre. Pero bueno, también hubo personas que investigaron sus libros, sus escritos, sus manuscritos, sus cartas, para ver si había dejado alguna pista, pero es que nada, no había nada, no avanzaban. Además también pusieron como una serie de fotos en periódicos, bueno fotos, era prácticamente como ella en drag. O sea, mírate este Photoshop Vintage, me fascina, pero era un poco para demostrar el aspecto que quizás hubiese adoptado esta novelista, pero es que, ¿qué quiero decir? Estas fotos. Y aunque en ese momento no teníamos pues mil fotos y vídeos de una persona a un solo clic, sí que es cierto que a la gente le sonaba la cara de Agatha por sus libros. Es decir, no era una persona totalmente anónima y desconocida, es por eso que la policía recibió un montón de llamadas de gente que decía haber visto a Agatha Christie. Pero al final eran tantas llamadas y repartidas por tantos sitios de Inglaterra que lo único que hizo fue confundir todavía más la investigación. Y los policías que llevaban una semana con el caso no encontraban ningún tipo de explicación ni avanzaban con él. Como no había manera de sacar pistas, pues lo que hicieron fue, en vez de contratar a más investigadores y más detectives, decidieron llamar a escritores de detectives investigadores. Pensaron que mira, yo que sé, ¿quién mejor para entender cómo funcionaba la cabeza de Agatha Christie, una autora de misterio, que otro autor de misterio? Contactaron con Dorothy L. Sires, autora de Strong Poison y Los Secretos de Oxford. Y también contactaron con, y vais a flipar, con Sir Arthur Conan Doyle, que ya lo echábamos de menos desde el último episodio de la semana del terror, que es el autor de Sherlock Holmes. Que mira, no sé cómo ha aparecido dos veces en esta semana, pero yo que sé, bienvenido sea. Supongo que hizo pues una pequeña pausa de intentar demostrar que las hadas existen, que si no sabéis de qué hablo os dejo el vídeo por aquí, y se pasó por Berkshire para investigar la misteriosa desaparición de Agatha Christie. Y aunque seguro que hay fanfics de estos dos autores liándose y tal, y yo he de decir que un poco le shipeo, en realidad Christie y Conan Doyle no eran más que dos compañeros de trabajo, dos personas que se dedicaban a lo mismo e intercambiaban cartas. O sea, tampoco los etiquetaría como amigos. Pero sí como dos personas que más o menos admiran el trabajo de la otra y que tienen pues una relación cordial. Pero aún así, el autor de Sherlock Holmes enseguida se mostró dispuesto a ayudar e intentar encontrarla. Si habéis visto el vídeo de las hadas de Cottingley, no sorprenderá que os diga que Conan Doyle no es el hombre más lógico y razonable que existe. O sea, aunque es conocido por un personaje que está súper basado en la razón, en la lógica, en la empírica y en la observación, él es todo lo contrario. Así que dijo, oye, esto de investigar está muy bien, pero habéis intentado contactar con una medium? Así como idea. Es que, ¿cómo es Conan Doyle, eh? O sea, en esta investigación hagamos un repasillo. Tenemos a la vuelo de Scooby-Doo, a unos periodistas jugando con filtros del Snapchat y a Sandra Ray. Maravilloso. Conan pilló uno de estos guantes de Agatha Christie que se encontró en el coche y se lo llevó a una cari vidente. Pero sorpresa, esto no llevó a nada. Y como veis, no había muchas más pistas. Así que se fijaron en una de las últimas cosas que había dejado Agatha antes de desaparecer. Unas cartas. La escritora había dejado pues algunas cartas a personas de su alrededor. La primera es la que ya os he mencionado, a su cuñado con el sello de Londres. La otra fue para su secretario que no tenía cosas muy interesantes, es decir, todo eran mencionando temas de trabajo. Aunque sí que solicitó que cancelase alguna de sus reuniones y eventos porque no iba a poder asistir durante esos días. Supuestamente en otra de las cartas dijo, tengo que irme, no puedo, barra no quiero, quedarme en Sunningdale, que era el nombre de su casa, durante mucho más tiempo. También se ve que escribió una carta a su marido pero la policía jamás la encontró porque él se negó diciendo que la carta era demasiado personal, que no había información sobre la desaparición de Agatha así que la quemó. Hasta el día de hoy absolutamente nadie sabe lo que decía esa carta, cosa que es un poquito sospechoso si me preguntas. Y es que aquí voy a hacer una pequeña pausa porque creo que nos hemos olvidado mucho de nuestro crush Archie, que por cierto entre poco ya no va a ser más vuestro crush. Porque os lo he presentado al principio pero no he vuelto a hablar de él. ¿Pero dónde estaba esa noche? ¿Qué hizo cuando le dijeron que Agatha había desaparecido? Pues resulta que todas las sospechas de la madre de Agatha eran ciertas. No era un marido muy fiel. Archie le estaba poniendo los cuernos con Nancy Neal, una chavala 10 años más joven, y él le había pedido el divorcio a Agatha el mismo mes que había muerto su madre, el mismo mes que ella sentía tanto dolor. ¿No te podrías haber esperado un poquito, chico? Ah, y encima Archie ni le acompañó al funeral de su madre. De verdad, de nombre Archie y apellido cerdo, ¿eh? ¿Y dónde estaba Archie la noche que Agatha se subió a su coche? Pues antes de que Agatha se fuese, el matrimonio había tenido una fuerte discusión. Y es que Archie le había dicho que se iba a pasar el fin de fuera con unos colegones y que ella no estaba invitada. Supongo que de entre esos amigos, de pura casualidad, estarían Nancy Neal, ¿no, Archie? Y eso Agatha lo sabía y lo sospechaba. Ojo de loca, no se equivoca. Esto de que Archie fuera infiel y que quisiese el divorcio no lo sabía casi nadie. Fue toda una sorpresa y encima sale a la luz en este momento y eso lo convierte en un sospechoso o muy sospechoso. Pero esto también explica por qué en las novelas de Agatha hay tantos personajes infieles o, como mínimo, personas en las que uno de los personajes confían y les acaban traicionando. Porque es lo que hizo Archie con ella. Además, dicen que hay dos cartas más, pero todos los artículos sobre estas cartas son escritos de la época. Es decir, no se han encontrado estas cartas físicas y se han comprobado que realmente sean de Agatha. Simplemente hemos encontrado escritos que decían, sí, pues hay una carta que dice esto. Entonces, no os lo toméis súper al pie de la letra porque puede ser, pues, fruto de rumores o que estén exageradas o inventadas. Pero también os lo voy a explicar porque puede ser que realmente sean ciertas y que estas cartas existen. La primera carta dicen que fue escrita por Agatha en un estado de nerviosismo una hora antes de marcharse. Pero lo interesante no era tanto la carta en sí, sino el sobre. El sobre decía algo así como, solo abrir si se ha encontrado mi cuerpo. En el caso de que vuelva sana y salva, devolveré esta carta cerrada. Y la segunda carta era una en la cual decía que supuestamente temía por su vida. Esta carta es de la que más sospecho yo, sobre todo teniendo en cuenta de cómo acaba realmente esta historia, que no os quiero hacer spoiler. Pienso que personalmente a un periodista le flipaba la idea de hacer de un personaje público como Agatha, que encima era autora de historias de misterio. Entonces le flipaba el hecho de que Agatha se convirtiese en uno de esos personajes. Yo creo que eso es lo que quería hacer el personaje, con lo cual no me lo acabo de creer mucho. No lo sé. Llegados a este punto, la policía se empezó a inclinar hacia una hipótesis y con eso me refiero que se sacaron en esta teoría de la manga, diciendo que Agatha se encontraba en Londres disfrazada y posiblemente vestida de hombre. De ahí las fotos dragueada. La policía, como veis, iba dando un poco pues palos de ciego, para arriba y para abajo y mareando un poquillo y la cosa no avanza. Cosa que la verdad era un poco humillante porque al final era un caso súper mediático. Todo el mundo tenía los ojos puestos en el qué ha pasado con Agatha Christie. Y no tenía ni una sola hipótesis, ni teoría, ni pista, ni nada. Hasta que un músico que tocaba el banjo, es que el banjo tenía que ser, bueno, un músico de una banda que tocó en un hotel de Yorkshire, vio que una de las mujeres que estaba bailando su música, Teresa de Sudáfrica, le resultaba un poquito familiar. Y tenía razón, por primera vez después de 12 días, alguien había visto y reconocido a la escritora Agatha Christie. Y de hecho, la policía lo sabía desde el principio. ¿Os acordáis de aquella primera carta? Agatha se lo había dicho alto y claro y tenía la respuesta delante de sus narices. Desde el día 1. Agatha en plan de, oye chicos, que voy a estar en un spa de Yorkshire. Y la policía en plan de, oye, ¿dónde estará Agatha Christie? ¿Hemos probado hacer el tarot? Porque lo de la médium no funcionó, pero tarot. Y Agatha en plan, estoy en Yorkshire, os lo he dicho. La policía, en vez de ir a ver que todo está ok y resolver el misterio, porque al final era una mujer adulta que podía estar en Yorkshire si le apetecía, decidió tirar por una opción un poco inusual. Llaman a Archie y le dicen, mira, tú vete al hotel, te sientas en una mesa y te pones a observar a esta tal Teresa Neal, que dicen que se parece a Agatha, a ver qué piensas. Y él para empezar en plan de, ¿cómo que Teresa Neal? Por si no suena, Neal era literalmente el apellido de su amante. Es fuerte, ¿eh? Pero bueno, Archie obedece y hace justamente eso. Y bueno, se sienta en el comedor y cuál es su sorpresa cuando su mujer baja a tomar algo con el periódico bajo el brazo y toma un caféito mientras lee las noticias de un diario que tiene su cara como portada. Y ella como si nada. Archie en plan, así que decide acercarse a hablar con Agatha, bueno, Teresa, y esta le mira como con cara de no conocerle. Bueno, la mirada que tú le pondrías a un hombre random que se te pone a hablar de la nada interrumpiendo tu cafelito y tu lectura mañanera. Finalmente no sé cómo la convence, pero consigue que la acompañe hasta la policía. No sin antes subir un segundo a su habitación para ponerse guapa, para ponerse un vestido nuevo. Se ve que eso es lo que hizo, no lo sé. Aunque ella jamás habló. O sea, sí que hablaba, pero nunca explicó lo que le pasó. Actuaba como si fuera pues una mujer que le habían dicho que tenía que ir a un sitio, se había puesto guapa, se había subido a un coche y estaba yendo a ese sitio. No como una mujer que su desaparición durante 12 días había provocado una investigación multitudinaria. Pero ¿qué pasó realmente? Al volver a la ciudad le acompañaron varios médicos porque ella estaba actuando de forma un poco extraña. No, no era ella. Y la examinaron, con lo cual la condición que más se mencionó era apnesia disociativa. Aunque también he leído las opciones de fuga psicógena o fuga disociativa. La apnesia disociativa es la pérdida de la memoria que suele afectar a la información que forma parte del conocimiento consciente rutinario y la memoria autobiográfica. Es decir, olvidar acontecimientos o momentos determinados que son muy traumáticos. Pero también puede implicar, aunque con menos frecuencia, la pérdida de memoria total sobre uno mismo. Dicen que a veces puede implicar viajar, alejarse confusamente de tu vida o no reconocer tu rostro. En su caso lo más probable es que fuera provocado por este estado de tristeza profunda, agravado por las malas noticias que recibió, tanto la muerte de su madre como el engaño amoroso por parte de su marido, y la intención de él de divorciarse de ella. Dicen que no recordaba absolutamente nada desde el 3 de diciembre hasta el 14, es decir, tenía una laguna de 11 días. Así que ella no nos podía explicar realmente qué había pasado porque no lo recordaba, cosa que debe ser una sensación bastante confusa y bastante... no sé, a mí me daría un poco de miedo. Solo podemos imaginarnos qué pasó de la forma más lógica posible, empezando por su coche, porque es el punto donde se le pierde la pista a Agatha. Así que la versión más aceptada de los hechos dice así. Chocó con su coche, cosa que le provocó pues algunos rascuños en la cara y una conmoción cerebral, cosa que supongo todavía aumentó todavía más el tema de la pérdida de memoria y todo eso, y salió por la ventana de allí que estuviese abierta. Y de alguna forma, aunque no sabemos bien bien cómo, y esto sigue siendo un misterio, llegó a la estación de King's Cross Station, que es la de Harry Potter. Cogió un tren dirección en Harrogate, que es una ciudad de Yorkshire, sin nada de equipaje y se hospedó en el hotel spa donde la encontraron. Ella justificó no tener equipaje porque decía que venía de Sudáfrica y que se había guardado pues un amigo suyo. A partir de ese momento ya era Teresa Neal, un personaje con el cual consiguió escapar de la depresión, de la tristeza, de las preocupaciones y sobre todo de la vida que tenía esa tal Agatha Christie. Los trabajadores del hotel dicen que Teresa barra Agatha estaba teniendo pues una estancia bastante agradable, sin nada que destacar, simplemente era una mujer que, como cualquier otro huésped, jugaba al billar, fue a comprar ropa, disfrutaba de la comida, especialmente de los desayunos, iba a las fiestas, a los bailes, se relajaba en los tratamientos de spa, etc. Y poco más, en realidad, un día simplemente llegó un hombre que decía ser su marido, lo siguió y ¡chipum! Lo raro fue que la misma Agatha escribió en periódicos diciendo que si había algún familiar de Teresa Neal que quisiese contactar con ella, lo podía hacer a través de esos periódicos o a través de la recepción del hotel. No sé, quitaste Agatha pensando que era Teresa y siendo consciente que no recordaba nada, estaba pidiendo algún tipo de ayuda, no lo sé, no lo sé. Además, también recuerda ver noticias de ella misma, pero como ella estaba convencida de que era Teresa y de que era otra persona, lo que había en el periódico, simplemente pensaba pues qué tía más tonta la Agatha esta, literal, lo pensaba. Esta es la teoría como más lógica, pero todavía quedan como algunas incógnitas por resolver, así que pasamos a las teorías. Teoría 1. Fantasmas. Para empezar, hubo gente que decía que la casa de Agatha estaba embrujada o poseída. Y asustada por algo que hicieron, pues estos espíritus se subió al coche y empezó a huir sin saber dónde iba. Dicen que esta casa estaba en una calle solitaria que estaba maldita porque había sido el escenario de dos muertes, un asesinato y un suicidio. Esto lo justifican diciendo que por eso le dijo a su secretaria que tenía que huir de ese sitio, que temía por su vida. Y además dicen que un día le dijo a su amiga algo así como, si no me voy de mi casa, mi casa será mi perdición o será mi muerte. Que en el caso de que esta conversación sea verdad, yo creo que todo esto concuerda más con el hecho de que Agatha estaba pues súper triste, deprimida y con un marido infiel que vivía en esa misma casa. No pienso que lo dijera porque realmente la casa estaba embrujada. Segunda teoría, publicidad. También hay quien dice que como en junio de ese mismo año se publicó el asesinato de Roger Ackroyd, todo esto era una forma de dar bombo, hacer publi y fomentar las vendas de este libro. En esta historia tenemos la novedad de Spoiler, un narrador que no es fiable, cosa que en aquel momento fue algo revolucionario, o sea, muy pocas veces se había leído algo así por no decir ninguna. Por eso mucha gente empezó a decir en plan, oye, ¿y si Agatha nos está mintiendo sobre su desaparición? Como el narrador nos ha mentido sobre el asesinato de Roger. Y aunque sería brutal, no lo veo muy posible. Y su secretaria tampoco porque dijo, es que me veo, dice, es bastante poco probable, Agatha es una señorita. Como si las señoritas no pudiesen hacer publicidad. Que a ver, si hubiese sucedido hoy en día, pues quizás sí que me lo crearía un poco, pero en aquel momento esta idea de publicidad como algo que ha de llamar la atención a toda costa, y por eso se montan estas acciones publicitarias tan grandiosas, no existía esta idea. Existían los anuncios publicitarios en prensa y tal, pero no campañas ni nada de eso. Además, perdón, pero Agatha no necesitaba publicidad y mucho menos una que durase 11 días. Teoría 3. Gone Girl. Bueno, si no habéis visto Gone Girl, pasaos esta teoría porque os spoileo que flipas. Gone Girl trata sobre una mujer que finge, no sé si es su desaparición o su asesinato, porque yo todavía no la he visto, pero es que como ya me sé el spoiler, no me apetece verla, pero la quiero ver. La cuestión, ¿qué hace todo eso para inculpar a su marido? Pues hay gente que dice que como Agatha había descubierto los cuernos y la intención de divorciarse de ella por parte de Archie, y tras la discusión tan fuerte que habían tenido, decidió hacer justamente eso. No fingir su propio asesinato, pero como mínimo hacérselo pasar un poquito regular a su marido y humillarlo, y así que pasase menos tiempo con su amante, porque recordemos que ese mismo fin de semana sospechamos que se iba de escapadita romántica. Esta teoría se respalda porque un día Agatha le dijo a su hermana, podría desaparecer cuando quiera y hacerlo con cuidado. Y además también recordemos que el apellido de Teresa era justamente el del amante. Quizás Agatha escogió este nombre de forma consciente, quién sabe. Y además también explicaría por qué él escribió esa carta a su cuñado, quiero decir, esa carta no sale de una persona que ha perdido la memoria, ¿no? Me pregunto si la autora de Gone Girl, o sea, Gillian Flynn, se ha inspirado en esto. Quiero decir, sí que ha dicho que es fan de Agatha, también te digo, ¿y quién no? Pero no sé si sabía precisamente esto, no sé, es algo que me da curiosidad. Si sabéis algo podéis comentarlo si queréis. Teoría 4. Suicidio. Y por último tenemos la posibilidad de que quizás quería quitarse la vida. Agatha jamás volvió a mencionar nada de esto en su vida, tan solo una sola vez que a un periódico escribió. Solo quería que mi vida se acabase. Se me pasó por la cabeza la idea de chocarme contra él. Con él se refiere a la zona donde precisamente acabó abandonando su coche. Y añadió, sin embargo, como mi hija iba conmigo en el coche, descarté la idea de inmediato. Aquella noche me sentí terriblemente desgraciada. Sentía que ya no podía más. Salí de casa en un estado de gran tensión nerviosa con la intención de hacer algo desesperado. Toda esa noche conduje sin rumbo fijo. En mi mente había la vaga idea de terminar con todo. Conduje automáticamente por caminos que conocía, hasta Maidenhead, donde me iré al río. Pensé en saltar, pero me di cuenta de que sabía nadar demasiado bien para ahogarme. Cuando llegué a un punto de la carretera que pensé que estaba cerca de la cantera, desvié el coche y la carretera colina abajo hacia ella. Dejé el volante, puse el coche en marcha y dejé que el coche siguiese avanzando. El coche golpeó algo con un tirón y se detuvo de repente. Salí de despedida contra el volante y mi cabeza chocó contra algo. Hasta ese momento yo era la señora Christie. Después del accidente perdí mi memoria. Un periodista propone la idea de que quizás se inventó todo esto de la pérdida de memoria porque Agatha era muy cristiana y consideraba el suicidio como pecado. Así que para intentar procesar lo que había intentado hacer y no tener que explicárselo a la gente como que se inventó un poquito el tema de la pérdida de memoria. Pero eso no explicaría muchísimas cosas como por ejemplo por qué llevaba muchísima pasta encima. Bueno, tampoco muchísimo. Llevaba 60 libras, pero en aquel momento 60 libras eran 3.800 libras, que son 4.500 euros. Es decir, mucho dinero. Eso parece indicar que tenía la intención de continuar con su vida tras dejar el coche, ¿no? No sé, no sé. Antes os he comentado que jamás volvió a mencionar nada sobre el accidente, sobre la desaparición y nada. Y es verdad. Pero hay mucha gente que cree que alguna pista no se ha dejado en alguno de sus libros. Pero claro, en un libro de misterio era demasiado obvio. Así que lo hizo en una de sus pocas novelas de romance que escribió bajo el seudónimo Mary Westmacott. El libro en concreto dicen que es Rostro inacabado, que está protagonizado por Celia, que es una mujer a la que su marido le ha sido infiel y además le acaba de pedir el divorcio. Así que para evadirse se va a un resort, como a un hotel con spa, donde plantea suicidarse. Pero en ese hotel conoce al hombre que le convence para que no lo haga y que le demuestra que merece la pena seguir viviendo. No sé, esto a mí me parece interesante. Yo no conocía este libro y ahora tengo pues muchísimas ganas de leerlo para ver si encuentro alguna pistita más. Y si alguna de vosotras os la habéis leído me haría muchísima ilusión que comentaseis a ver un poquito qué relaciones veis entre esta historia y la desaparición de Agatha Christie. Pero bueno, volviendo a la historia. La encuentran en el hotel y entonces ¿qué? ¿Qué sucede cuando vuelve a casa? ¿Cuando vuelve a la rutina? ¿Cuando vuelve a su vida? Al volver a Berkshire la relación entre Archie y Agatha ya era irreparable. Y vivieron separados hasta que dos años después ya se divorciaron definitivamente y Archie se casó con su amante. Agatha se sometió a un tratamiento psicológico a través del cual fue recuperando su memoria y consiguió pues poco a poco superar mínimamente este trauma. Que es para mí la cosa más importante al final pues buscó ayuda, la encontró y todo salió mínimamente bien. Nadie acabó realmente herido, pudo reencontrarse con su hija, verla crecer, verla cómo se casaba, volver a su casa, volver a escribir, etcétera. Aunque lo de escribir, ahora hablaremos porque está guay. Y sí, poco a poco ella vuelve a escribir. Terminando también el que había dejado a mitad, que os recuerdo que era el tren del misterio azul, que además fue una historia que acabó en Canarias. Y publicando también un montón de otros librazos como Asesinato en el Oriente Express, Muerte en el Nilo, Se anuncia un asesinato, Eran Diez... O sea, básicamente escribió sus historias más icónicas después de todo esto. Además, el amor volvió a llamar a su puerta porque también empezó a viajar por todo el Mediterráneo, tanto Europa como África. También se subió al Oriente Express, que era como uno de sus sueños vitales, llegando así a Irak. Y ahí fue a visitar una excavación arqueológica mesopotámica cuando se topó con Max Malowan, un arqueólogo inglés especializado en la historia del Antiguo Oriente. We love a smart man. O sea, friki de la historia, nos encanta. Bien por ti, Agatha, bien por ti, amiga. La verdad es que lo sirvió muchísimo. Se enamoraron profundamente y estaban tan seguros de lo que sentían el uno por el otro que se acabaron casando siete meses después. Y sé que esto es la semana del terror y no la semana del amor, pero es que no puedo evitarlo con esta pareja, de verdad que lo shippeo muchísimo. Es que no hay nada que me guste más que ver a dos personas que son así como súper inteligentes y como frikis de un tema concreto que se quieran y como que conversen sobre ese tema que tanto les apasiona. Lo sé, es un tópico un poco extraño. Hay gente que le gusta el Enemies to Lovers, a otros el fake dating, a otros el tema de los triángulos amorosos. Este es mi tópico. O sea, a mí esta es mi mierda, la verdad. Lo siento. La cuestión es que se conocieron cuando él estaba pues escarbando restos mitológicos, perdón, mesopotámicos. Al principio él se sintió un poco avergonzado porque pensó que le causaría rechazo el hecho de que él estuviese ahí como de rodillas rascando polvo y tierra, pero todo lo contrario, a ella le flipó. No, o sea, a mí también. Porque me estoy enamorando de todos los maridos de Agatha Christie, creo que tenemos el mismo gusto en los hombres, en fin. Y dicen que conocerlo fue lo que hizo reavivar esa llama por la escritora y por las ganas de vivir. Se casaron, como he dicho, a los siete meses, un septiembre de 1930 y fueron la verdad es que súper felices. Ella siguió escribiendo sus librazos que os he mencionado antes. Escribía entre uno y dos libros al año, que es una barbaridad. Y cuando tenía ratitos libres, pues se iba con su pituqui a acompañarle a las excavaciones. Se compraron una humilde residencia en Greenway State, donde les encantaba relajarse los días de verano, pasar la primavera y sobre todo disfrutar del invierno. Y de hecho, esta casa fue la inspiración de algunas de las localizaciones de sus novelas, como por ejemplo el caso de Dead Men's Folly. Agatha y Max estuvieron juntos durante 46 años hasta que nuestra queridísima protagonista murió tranquilamente y sin dolor a los 85 años, es decir, en el 1976. Aún así, ella jamás volvió a mencionar esos 11 días que pasó desaparecida, ni siquiera en su autobiografía. O sea, era como una cosa que no existía para ella. Y antes de acabar, quiero leeros una cosa que dijo que me parece súper bonito y así acabamos como de la forma más positiva posible. Agatha recuerda, a veces me he sentido desolada, desesperada, profundamente miserable y atormentada por el dolor. Pero a pesar de todo, sigo sabiendo con certeza que el mero hecho de estar viva ya es algo maravilloso. Así que nada, ¿qué opinas de todo esto? Sé que ha sido un vídeo un poquillo larguillo, no sé si llegará la Semana del Terror porque estoy haciendo guiones muy largos, pero es que son historias que me fascinan. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias por dedicarme este ratito de vuestro día y que nada, que nos vemos, esperemos que mañana. Siempre digo lo mismo, pero es que como soy yo y mi novio, los que hacemos estos vídeos, nunca sé cómo podemos combinar horarios, cómo vamos de tiempo y después de lo que me ha pasado con el ordenador, pues ya es una movida un poco heavy. Así que nada, espero que esté yendo bien esta Semana del Terror, ya me diréis, y que un besito muy grande y que no me voy a enrollar más, que ya habrá mucho. ¡Ale! ¡Adeo!